Sed bienvenidos a un episodio más de CEMSER. El día de hoy, en el especial del mes donde hablamos de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, es el turno de la ley del otorgamiento de poderes. ¿Qué les parece una historia? Henry Ford. Nosotros sabemos o tenemos la idea, nada más, de que Henry Ford fue el encargado de revolucionar la industria del automóvil en Estados Unidos. Punte y se acabó. Muchos no llegamos a más de eso, pero lo que tal vez no sabíamos era el tipo de liderazgo que tenía Henry Ford. Por eso la historia. En 1903, la Ford Motor Company fue fundada por Henry Ford con la visión y el propósito de poner al alcance del estadounidense promedio el automóvil. Recordemos que para antes de 1903, tener un automóvil en Estados Unidos, y bueno, en general, en cualquier parte del mundo, era solamente para los millonarios. Era un privilegio que muy pocos se podían dar. Ford dijo, fabricaré un auto para la multitud. Será lo suficientemente grande para la familia, pero lo suficientemente chico para que un individuo lo pueda manejar. Será fabricado con los mejores materiales y por las mejores personas que se puedan contratar con los diseños más básicos que la ingeniería moderna pueda ofrecer. Pero tendrá un precio tan bajo que todo hombre que tenga un buen sueldo podrá tener uno. La compañía empezó, ofrecieron el primer modelo, el modelo T, y efectivamente se cumplió lo que Henry Ford quería. Revolucionó la industria del automóvil en el siglo XX, y para aquel entonces Ford fabricaba el 50% de todos los autos en Estados Unidos. Cualquiera pensaría que a partir de ahora todo fue miel sobre hojuelas, o bueno, miel sobre llantas, y que el liderazgo de Henry Ford era intachable, que todo marchó bien. Pero no. Henry Ford cometió un error terrible, y es que estaba tan enamorado de su diseño, su modelo T, que no tenía la más mínima intención de mejorarlo, de cambiarlo y mucho menos de ofrecer un modelo nuevo. Incluso se molestaba tanto cuando sus ingenieros y sus diseñadores le tocaban el tema que en el momento en el que ellos le propusieron y le enseñaron el prototipo de un modelo nuevo, él mismo lo desbarató, lo deshizo, lo desarmó con sus propias manos. Durante casi 20 años, la Ford Motor Company ofreció solamente un modelo. No fue hasta 1927 que, muy de mala gana, muy a la fuerza, Henry Ford aceptó en introducir un modelo nuevo, y fue así como llegó el modelo A. El problema es que el modelo A ya estaba lo suficientemente atrasado y viejo a comparación de sus competidores. Entonces, no pudo lograr el cambio y el avance que él hubiera querido. Y fue así como de pasar de tener el 50% del mercado en 1914, pasó a tener solamente el 28%. Perdieron la oportunidad de su vida de poder tener el liderazgo de la industria por el nulo conocimiento y capacidad de Ford de poder otorgarle poderes a sus líderes. Y es que en realidad Henry Ford nunca otorgó nada en su vida a las personas que lo seguían. Él constantemente hacía menos a las personas que eran capaces de poder hacer algo sobresaliente en la empresa. Los miraba por encima del hombro. Como lo sentía como una amenaza a su propio liderazgo y a su propio poder, la manera en la que él sobrevivía o la manera en la que él veía para mantener su estatus era opacando a los demás, metiéndole el pie a los demás. Llegó al punto de crear un departamento sociológico dentro de Ford para que investigara a sus empleados y así poder controlar su vida privada. Mal, todo mal. Si no hubiera sido por su hijo, Edsel, la compañía hubiera cerrado en 1930, en la década de los 30, porque entre más excéntrico se hacía Ford y vaya que se llegó a ser bastante excéntrico, su hijo intentaba cubrir y reparar todos los daños que su papá iba haciendo y si no hubiera sido por él, no existiría Ford ya. Y es que Henry sí le llegó a conceder a su hijo, Edsel, la presidencia de Ford, pero no dejaba de hacerlo menos, no dejaba de opacarlo y de ponerle el pie. Las personas que decidieron quedarse en Ford, porque obviamente perdieron a muchos ejecutivos por el pésimo trato que se les daba a cada uno de ellos, los pocos que decidieron quedarse lo hicieron por su hijo y esperando que en algún momento Henry pues falleciera y el hijo se quedara con la compañía. Lamentablemente esto no pudo ser, Edsel falleció a los 49 años y no hubo quien pudiera reemplazar a Henry Ford. O tal vez sí, el hijo mayor de Edsel, Henry Ford II, en el momento en el que su papá falleció, abandonó la marina para poder irse a la compañía y hacerse cargo de ella. Naturalmente batalló para poder conseguir la confianza de las personas que trabajaban ahí, sobre todo de los fieles seguidores de su abuelo, pero poco a poco fue consiguiendo el apoyo de personas claves, incluso de la mesa directiva, y su mamá pudo convencer al abuelo de que le cediera el puesto de presidente, ya que ella controlaba todavía el 41% de las acciones de Ford. Y fue así como Henry Ford II tomó las riendas de una compañía que no había percibido ganancias durante los últimos 15 años y que perdía un millón de dólares al día. Afortunadamente y gracias a Dios alguien había empezado a pensar con la cabeza y Henry Ford Nieto sabía que sus capacidades no estaban al nivel del cargo que se le estaba dando. Entonces empezó a reunirse con personas que fueran más inteligentes que él, empezaron a contratar personas más capaces y empezaron a nombrar vicepresidentes, ejecutivos y crear un grupo de líderes que fuera lo suficientemente adecuado para llevar la compañía por el buen camino. Aceptaron también a un grupo de 10 personas que se le acercó a Henry para brindarle asesoría. El problema aquí es que Henry Ford Nieto cometió el mismo error que su abuelo. empezó a sentirse presionado y amenazado por el liderazgo de los demás. Las personas a las que contrataron eran tan buenas que Henry empezó a sentirse inseguro. ¿Y qué pasó? Lo mismo que hizo el abuelo. Les empezaba a poner el pie. Incluso citaba a personas de uno a uno a su oficina con toda la intención de que empezaran a hablar mal de sus propios compañeros para poder tensar el ambiente de trabajo, que esto desarrollara problemas y al final pues tener que despedirlos, ¿verdad? Lamentablemente todo esto siguió así el tiempo que Henry Ford duró al frente de la empresa. El abuelo hacía lo mismo. Minaba a los líderes, los opacaba, les ponía el pie. El hijo que intentaba hacer algo por la empresa lamentablemente falleció y el nieto hacía lo mismo que el abuelo. Los líderes que él veía como una amenaza y con posibilidad de quitarle su carácter de líder y su puesto, los empezaba también a poner unos contra todos y pues realmente aquí el liderazgo no era muy bueno que digamos. Ninguno de los dos Henrys pudo ofrecer y pudo apreciar bien al 100% el otorgamiento de poderes. No sé yo si ustedes han escuchado una historia de Henry Ford, el abuelo, que en un momento varias personas quisieron demostrar que él no era una persona con los conocimientos necesarios porque no tuvo una educación completa tradicional. Lo citaron en la oficina para intentar demostrarle que no tenía los conocimientos que se suponía tenía que tener una persona de su categoría y de su condición, de su puesto y le empezaban a hacer preguntas y él en lugar de contestarlas con su conocimiento empezaba a llamarle a personas, empezaba a preguntar cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro. Cuando lo quisieron enfrentar y decirle ve, se da cuenta usted que no sabe nada, decían es que no tengo que saberlo, solo tengo que rodearme de personas que lo sepan. Eso es una parte de otorgamiento de poderes que sí podía cumplir. Lo mismo el nieto. Él entendía que no sabía lo suficiente para poder hacerse cargo de la empresa, que necesitaba líderes que supieran un poco para poderlo guiar o que al menos se encargaran de ciertas cosas. Él también cumplió con una parte de la ley del otorgamiento de poderes. El problema es que los dos, en el momento en el que se veían presionados y amenazados por las mismas personas de las que se procuraban rodear, les ponen el pie. Entonces la enseñanza que nos deja esto es que tenemos que entender que si nos rodeamos de personas más capaces que nosotros para poder llevar a cabo una tarea, no importa la que ésta sea, es porque el beneficio a largo plazo va a ser más grande, que tenemos que confiar en ellos, ya lo habíamos mencionado en las leyes, que tenemos que confiar en aquellas personas a las que les designamos una tarea, aquellas personas que pretendemos que nos ayuden. Hay que confiar porque si no empieza lo que está pasando o lo que pasó más bien con los dos Henrys, por no tener la autoestima suficiente, por sentirse inseguros, provocaron todo lo que provocaron y se evitaron, perdieron muchas oportunidades de crecimiento. Entonces recordemos esto, un buen líder, un buen líder es aquel que tiene autoestima, que es seguro de sí mismo, que tiene sabiduría y tiene humildad, porque tiene que saber en qué momento aceptar la ayuda de los demás, tiene que saber cómo rodearse, cómo encontrar, cómo captar el potencial de las otras personas, dónde encontrarlas, cómo hacer que se mantengan leales a uno mismo. Y muy importante, el autoestima, porque no se puede sentir amenazado porque empiezan a cometer errores, empiezan a ponerle el pie a los demás, nada más por lo que ellos piensan, no por lo que en realidad está pasando en el mundo real. Oigan, y déjenme contarles algo. He descubierto que desde que empezamos con los episodios del podcast, me gusta mucho más cuando les puedo contar una historia que demuestre lo bien que hizo alguien o lo mal que hizo alguien y cómo podemos aprender de los aciertos y de los errores para aplicarlos a nuestra vida o para no aplicarlos a nuestra vida. Entonces, si es posible, voy a procurar que en cada una de las próximas leyes que nos faltan, que ya son bien poquitas, sea siempre una historia. Más que los puntos claves y que un líder tiene que tener esto, esto, esto y esto, siento que es mejor traer historias. Con la historia se puede deducir mucho más algo, dejar claro algo. Es más fácil, siento yo. No sé qué ustedes piensan. Me gustaría que lo dejaran en la caja de comentarios. Y bien, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que se hayan llevado algo de valor de corazón. Espero que se hayan llevado algo de valor y que eso les ayude a seguir creciendo como personas, más que como líderes, como personas, como seres humanos cada día. Les recuerdo, si a ustedes les parece buena idea, que yo les siga compartiendo historias, más que puntos claves, sino que sean mejores historias, déjelo en la caja de comentarios. Yo los leo y nos escuchamos. Nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast Semcer. Gracias por escuchar.